Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Hoy estamos aquí en la Comuna 2 de Popayán, en el barrio La Paz, con organizaciones animalistas de la sociedad civil, ejecutando la política pública animalista. Parte de nuestros programas es la esterilización de perros y gatos. Hoy estamos en esta zona, esterilizando perros y gatos, de organizaciones de la sociedad civil. Vamos a seguir haciendo estas jornadas hasta que termine el año en toda la ciudad. El alcalde de Juan Carlos López Castillón conduce la política pública animalista que comprende tener un buen refugio en esta zona de Colombia, que será este refugio que estará también en este sector de Popayán, en el sector de Las Huacas, un refugio que va a servir no solamente para hacer pedagogía a nuestros hijos, sobre la tenencia responsable, sino que nos va a permitir realmente tener un escenario para combatir el maltrato animal en Popayán, que será el sitio para llevar los caballos que incautemos, los perros maltratados y gaticos que encontremos en Popayán, para que los niños vayan y aprendan, para que podamos esterilizar de manera permanente, vamos a tener urgencias de veterinaria y, bueno, la idea es tener un servicio integral para la ciudad de Popayán y sus seres sintientes. Vamos a seguir trabajando también en las vacunaciones, en todo Popayán. Aspiramos vacunar 30 mil perros y gatos hasta que termine el año y vamos a seguir sin duda con todos los trabajos que tienen que ver con los operativos de vehículos de tracción animal y las demás actividades que comprenden la política pública animalista. Vamos avanzando poco a poco en la tarea. Este es un trabajo que queremos mantener de manera insistente durante todos estos años porque Popayán es un territorio de celo-tolerancia al maltrato animal. El maltrato animal hoy es un delito penal y eso hay que recordárselo a quienes no saben que hoy en Colombia está penalizado el maltrato animal. Y nosotros en este territorio sin duda, en cabeza de nuestro alcalde animalista Juan Carlos López Castillo, vamos a seguir trabajando por esta tarea porque está en nuestro plan de desarrollo, en nuestro plan territorial de salud y de esa manera estamos cumpliendo. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.